Bienvenidos hermanos, hermanas en la fe. Todos creemos, hermanos, hermanas en la fe, y todos hemos sido bautizados, bautizados cuando éramos bebés. Vamos a recordar el bautismo, nuestro bautismo, la ceremonia del bautismo, para recordar el compromiso que adquirieron nuestros padres. Para llevarnos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, en lucha constante contra Satanás. Vamos a leer esta ceremonia y recordar ese momento en el que comenzamos el camino con nuestro Señor Jesucristo. Bendición e invocación a Dios sobre el agua. El bautismo, por medio de la realidad visible del agua, trata de mostrarnos lo que acontece en el interior del bautizado. El agua es símbolo de la vida, de la limpieza, de la regeneración y la fecundidad. También por el agua llega la muerte y la resurrección. Por medio de esta oración vamos a desvelar los elementos simbólicos del agua y a unirnos a la salvación de Dios, para que captemos y quede expresado todo el contenido de nuestra celebración. Muertos al pecado y vivos por la unión a nuestro Señor Jesucristo. Después, el sacerdote bendice el agua que se va a emplear para bautizar al niño. Oremos, hermanos, al Señor Dios Todopoderoso para que conceda a este niño la vida nueva por el agua y el Espíritu. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible y de diversos modos te ha servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Parroquia Nostra, oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torranciales del dilubrio prefiguraste el nacimiento de la nueva humanidad, de modo que una misma agua pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad. Oh Dios, que hiciste pasar a pie en juto por el mar rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios, cuyo hijo al ser bautizado en el agua del Jordán fue ungido por el Espíritu Santo, colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre y después de su resurrección mandó a sus apóstoles id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo. Que este agua recibida reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que el hombre, creado a tu imagen y limpio en el bautismo, muera al hombre viejo y renazca como niño a nueva vida por el agua y el Espíritu. El celebrante toca el agua con la mano derecha y prosigue. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados con Cristo en su muerte, por el bautismo, resuciten con él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Y todos dicen, Amén. El celebrante amonesta a los padres y padrinos con estas palabras. Que es bellísima esta renuncia y profesión de fe. Queridos padres y padrinos, en el sacramento del bautismo el amor de Dios va a infundir por el agua y el Espíritu Santo la vida nueva en estos niños que ustedes han presentado a la iglesia. Vosotros por vuestra pasta debéis esforzaros en educarlos en la fe, de tal manera que esta vida divina quede preservada del pecado y crezca en ellos de día en día. Así pues, movido por la fe, estáis dispuestos a aceptar esta obligación, recordando el compromiso de vuestro propio bautismo. Renunciad al pecado y confesad vuestra fe en Jesucristo, que es la fe de la iglesia, en la cual vuestros hijos van a ser bautizados. Después, pregunta a los mismos, el celebrante, ¿Renunciáis al pecado para poder vivir en la libertad de los hijos de Dios? Y los padres y padrinos dicen, sí, renuncio. El celebrante dice, ¿Renunciáis a las seducciones del mal para que no dominen vosotros el pecado? Los padres y padrinos contestan, sí, renuncio. El celebrante, ¿Renunciáis a Satanás, padre y príncipe del pecado? Padres y padrinos, sí, renuncio. Seguidamente, el celebrante pide esta triple profesión de fe a los padres y padrinos. Celebrante, ¿Creéis en Dios, padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Padres y padrinos, sí, creo. Celebrante, ¿Creéis en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, y está sentado a la derecha del Padre? Padres y padrinos, sí, creo. Celebrante, ¿Creéis en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos, y en la vida eterna? Padres y padrinos, sí, creo. A esta profesión de fe asiente el celebrante y la comunidad expresa su fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Y todos dicen amén. En el bautismo, ahora llega el momento de bautizar al niño. El celebrante recuerda a los presentes, con breves palabras, el admirable designio de Dios, que ha querido santificar el cuerpo y el alma del ser humano por medio del agua. El celebrante pregunta a los padres y padrinos. Celebrante, ¿Queréis, por tanto, que vuestro hijo sea bautizado en la fe de la Iglesia, que todos juntos acabamos de profesar? Padres y padrinos, sí, queremos. La parroquia. La parroquia. Entonces, el celebrante bautiza al niño diciendo, Yo te bautizo en el nombre del Padre. Primera inmersión o infusión de agua. Y del Hijo. Segunda inmersión o infusión de agua. Y del Espíritu Santo. Tercera inmersión, infusión de agua. Unción con el Santo Crisma. Monición. Tras haber bautizado al niño, el sacerdote lo unge en la coronilla con el Crisma. El celebrante dice, Dios Todopoderoso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que os ha liberado del pecado y dado una nueva vida por el agua y el Espíritu Santo, os consagre con el Crisma de la salvación, para que entréis a formar parte de su pueblo y seáis para siempre miembros de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Y todos dicen, amén. Hermanos, hermanas en la fe, estamos ahí, acabamos de ser guautizados, hermanos, hermanos en la fe, como miembros de Cristo, para siempre, para toda nuestra vida, terrena y espiritual, eterna, con Cristo y en Cristo. Y junto a la pila bautismal, hemos renunciado a Satanás y a sus obras. Y hemos orientado nuestra vida hacia Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en su Santa Iglesia, con la esperanza de la vida eterna, si Dios quiere. Así podremos renovar nuestro bautismo en la noche de Santa, Santa de la Vigilia Pascual, haciéndonos partícipes del poder de la resurrección de Cristo, primicia de nuestra resurrección. Nuestra lucha, hermanos, hermanas en la fe, no es contra los poderes de este mundo, sino contra los espíritus del mal. Hermanos, hermanas en la fe, el mal, el mal ha invadido, ha invadido el mundo. El mal Satanás está desatado totalmente. Se ha preparado una guerra espiritual, que se ha trasladado al mundo material. Estamos ahora mismo en medio de esta guerra espiritual, trasladada a este mundo material. Y el principal enemigo con el que nos vamos a encontrar, es Satanás y sus secuaces, que tienen muchas formas de disfrazarse, y de hecho lo están haciendo, porque están haciendo arrodillar al mundo ante esta crisis que se está viviendo ahora mismo. Es aleccionador escuchar en el Evangelio de hoy cómo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, le vence siempre, recurriendo a la interpretación más honda de la palabra de Dios, en las tentaciones, que hermanos, hermanas en la fe, están ocurriendo ahora mismo. No sólo de pan vive el hombre, venciendo así el materialismo que nos acecha. No tentarás al Señor tu Dios, rechazando toda manipulación de Dios a mi favor. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él sólo servirás, reivindicando la adoración al Dios único y verdadero, sin componendas con otros ídolos, como nos están haciendo ahora, hermanos, hermanas en la fe, hacer ponernos de rodillas ante ídolos materiales, ídolos de esperanza de vida en el mundo material, ídolos que no son más que formas distintas de Satanás. Así que, hermanos, hermanas en la fe, recibamos el agua, sumerjámonos en el agua de la pila bautismal, y renazcamos como hijos de Dios, como hermanos pequeños de nuestro Señor Jesucristo, porque creemos, hemos sido bautizados, y seamos sacerdote, profeta y rey. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les proteja, que la cruz santa sea su luz, que la cruz santa sea mi luz, cruz santa sig mi lux, y que nunca Satanás sea su guía, nunca dragón sig mi lux, nunca Satanás sea mi guía. Amén.